Sostuvimos una importante reunión de trabajo con los máximos representantes de la Gerencia General de Salud de Cusco, conjuntamente con el congresista de la República Guido Bellido para abordar temas como abastecimiento de medicamentos dispositivos médicos, incremento de profesionales químico-farmacéuticos para las áreas de logística, programación para ayudar a optimizar la gestión del abastecimiento y fiscalización necesarios para hacer inspecciones en establecimientos farmacéuticos. Conjuntamente con los colegas químico-farmacéutico, se brindaron grandes aportes de mejoras frente a la situación crítica de falta de abastecimiento de medicamentos y falta personal de fiscalización para supervisar establecimientos farmacéuticos. Existe un compromiso de trabajar en conjunto con la Gerencia General de Salud de Cusco y contando con el valioso apoyo del congresista Bellido de abordar también estos temas ante las entidades competentes como Ministerio de Salud y Ministerio de Economía. Continuamos trabajando en beneficio de la salud de todos los peruanos y fortaleciendo nuestra valiosa profesión. Unidos somos más fuertes.